Música 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 Vamos a esta contienda A las tres caídas sin límite de tiempo Por el bando rudo Tregol Muerte A esta Dragón Muerte Bien bien acompañado Con Willow Blue Fuelo Robert Ola está también Es el bando de los rudos Con el bando rudo Y también En ese joven Maravilla Silver Wolf Bien bien acompañado Más buenas promesas de la lucha libre En el halcón Que se están dando cita aquí esta noche Para esta contienda Y para esta función súper súper especial Ahí está el dragón fuerte Tomando el primer relevo Igual que Silver Wolf Silver Silver El grito de la gente Y también el grito de dragón Por otro lado de la gente Que se ha dado cita esta noche Ahí está el golpe de taco Otro golpe de taco más Voy a llevar rebote en cuerdos El lado otro El brinco así de esta manera Este dragón Una muerte Que se lo está llevando con unas tijeras A Silver Wolf Así luego se lo lleva de lado a lado De costado a costado Las tijeras por parte de Silver Wolf También así muy bonitos Muy hermosas Muy preciosas las tijeras Por parte de este joven A pesar de su altura Le ayuda mucho Ahí está el golpe de taco Por parte de Silver Wolf Rebote en cuerdas A ver si se lo lleva De esta manera Se alcanza Y ha tomado Pues va a tener Un pequeño accidente Pero nada de consideración Las patadas por parte de Silver Wolf Después de ese rebote en cuerdas Lo esperaba con el golpe de anteabrazo El rajetazo por parte de este joven La gente le pide a otra Y así Silver lo tiene Allá va Rebote en cuerdas Muy bien el juego Ahí con las cuerdas Y se lo lleva Haciendo de los costados Y luego así con la rodilla Pero esto ya Dejó De tener tintes De tintes técnicos Y va bien la contienda Hasta que Patrick ingresó Mal bien Willow Ingresó A castigar A Príncipe Ariadana Ese movimiento Por parte de Silver Wolf Recordándonos A un hijo del vikingo A un fénix Y ahí en el centro Ahora en el encordado Dragón Muerte Y Pat Y Willow Castigando A sus rivales Ya está A nada de caer Y ya cayó Este Silver Wolf En contra De Dragón Muerte Del otro lado Willow Con Príncipe Ariadana Ya lo sentaron Ahí en las primeras filas Y están castigando A los técnicos Estos Dos rufianes Que se están pasando De tueste Y el castigo Del dragón muerte Sobre Silver Wolf Que está Siendo castigado En las primeras filas Y el castigo Ahí Con el poste Hacia el hombre Una más Es por parte De este Que es El dragón muerte Que trae paseando Silver Wolf Ya lo tiene Ahí en la primera fila Y dragón muerte Que está Ahí castigando Continúa Haciendo sufrir A su rival Ambos rudos Están Dominando La contienda Y Mr. Kong No dice nada No se me cerca Se está haciendo Mucho de la vista gorda Allá en el esquinero Está La voz muerte Va a castigar Así de esta manera Silver Wolf Con la patada La entrepierna Príncipe Orión Está Haciendo atacado A la mala Por Willow Willow Blocks Ahí pierde un foul Dicen que hay foul Obviamente Mr. Kong No lo vio Porque estaba distraído Del otro lado Ya están sentando En el esquinero A Silver Wolf Es el dragón muerte Del que ya le está Ahí desamarrando La agujeta De la tapa Del otro lado Están haciendo Lo propio Con Prince Orión Le están haciendo Lo mismo Ya están desaltando La agujeta De la tapa Que están intentando Haciendo estos rodos Quieren dejar Al descubierto El rostro De sus rivales Rápidamente Mr. Kong Llega Con el Conteo De protección La discusión De los rudos Con el público Que está apoyando Tanto a Príncipe Arión Como a Silver Wolf Que están sufriendo De esa manera En manos de estos rudos La pasada Por parte Del dragón muerte Dejando En muy malas condiciones A Silver Wolf Cayó Pero si Duramente Enlazo al cuello De parte De Willow Sobre este Que es Príncipe Arión Ahí se mete Con la gente Willow Y Mr. Kong Que parece Empieza a tomar Acciones legales Sobre los castigos Que están aplicando Estos rudos Así es Atacando A los polomas Ya El bando De los rudos Ahí está Y el castigo Hacia Silver Wolf Que está ahí Recargado En la cuerda Intermedia Ahí está Mr. Kong Dentro De las mentadas En contra También De este El dragón Muerte Así es Ahí está El rebote En cuerda El principal El golpe De antebrazo Por parte De Willow Blocks Allá va Esquiva El golpe De antebrazo La patada En la boca Del estómago Por parte De dragón Muerta Silver Wolf Estos rudos Estos rudos Que han Comenzado Con todo Y han tenido Las acciones De su lado Ya lo sentó Otra vez En el esquinero Ya lo colgó Ahí Allá va Dragón Muerte Y lo va a castigar Así Las patadas Por parte Del dragón Hacia silver wolf El otro lado Rápidamente A través Del control De protección Por parte De mister Kong Para que Se bajen Porque Pues si hay Cuerdas De por medio Ahí la gente Obviamente Metiéndose Con los rudos El respetable Ahí Metiéndose Con el bando De los rudos Mientras Que dragón Muerte Sigue Castigando A príncipe Orión Así De esta manera Lo está castigando Ya Se baja Después De que Lo colgaron Ahí En uno De los esquineros Estaba Sufriendo El príncipe Orión Ahí Colgado En el esquinero Pero ahora Sufre Con esas Cachetadas Que le está Aplicando Willow Y también Dragón Muerte Despachándose Con la cuchara Grande Ahí En contra Silver Wolf Lo va a llevar Lo va a tomar Le va a hacer El suplex Lo lleva De bandera Y ahí Lo tiene Con ese Suplex Y ahí Está Señores Y señores Los técnicos Tienen que Reaccionar Si quieren Si quieren Llevarse La victoria Porque los Están Dominando Y vaya De que Manera Ahí Lo 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 Toma A Príncipe Arion Y ahí Se lo Ponen A Los Amigos Que están Por ahí De la Tercera Cuarta Fila Del Alcón Galáctico Están Cachetados Más Por parte De Willow Del Otro Lado El Dragón Muerte Que trae A Silver Wolf Y lo Va a Castigar Con el Poste Que está Aquí Frente A Nosotros También Qué Manera De Llevar Por la Vía Ilegal Esta Contienda Ahí Vamos A Patrick Bueno Alcanzan A ver Solamente La Cabeza Castigo De Este Que es El Dragón Muerte Ya Está Subiendo A Silver Wolf Ya Está Castigando Arion Sufriendo También En manos De Willow Ya Van Para Arriba Los Dos Técnicos Ya Van A Acabar Esta Primera Caída Esperemos Estos Rudos Porque Se Están Despachando Con La Cuchara Grande Y No Han Dejado Ni Respirar A Estos Técnicos Así Es Ahí Vemos Cómo Se Sigue Veteando Con La Gente Este Willow Brooks Allá Va De Lado Al Príncipe Orión La Patada Y Por Parte De Luchador Corre Entre Cita Cuarenta Estereas Así Se Están Castigando Ahí Está Silver Wolf Que Ya Está Muy Castigado Por Parte De Dragón Muerte Y Si No Aprovechan Los Rodos Ahora Puede Puede Ser Así De Esta Manera El Bombazo 1 2 3 De El Castigo Hacia El Brazo Se Está Rindiendo También Príncipe Orión Así Se Está Acabando Esta Primera Caída Que Es Para Los Rudos De Principio A Fin Dominando Esto De Luchador A Rodos No Han Dejado Descansar A Los Técnicos No Los Han Dejado Respirar El Bombazo De Dragón Muerte Y Del Otro Lado El Castigo Al Brazo Por Parte De Willow Blood Hacia Princip Orión Para Llevarse Esa Primera Caída Fue Una Caída Dominada De Principio A Fin De Pe A Pa Por Parte De Los Rudos No Les Dieron Respiro Y Ahí Vemos Que Dragón Muerte Sigue Castigando Las Costillas De Silver Wolf Y Ahí Se Mete La Gente Ahora Con Willow Y Ahí Le Están Gritando De Todo Pero El Animal Muy Lastimado Esa Silver Wolf El Que Ya Se Desapareció También En Esta Contienda Bueno No Lo Veo Sobre El Cuadrilátero Esa Príncipe Arión Vamos A Ver Que Nos Da La Segunda Caída Si Palabras Con La Gente Y Pues Bueno A Ver A Ver Ver Qué Es Lo Que Nos Indica También El Momento Mister Con La Segunda Caída Para Continuar Con Esta Lucha Que Está Bastante Bastante Buena Iniciar La Segunda Caída Ahí Está Ahí Rápidamente Silver Wolf Están Ahí Tratando De Jalar A La Gente Para Su Lado Aquí Nos Vamos A Nuestra Segunda Segunda Caída Para Que Esto Ya Este Más Movida Ahí Está La Patada Por Parte El Dragon Muerte Hacia Silver Wolf Prince Orion Está Haciendo Tocado Por Willow Brooks Allá Lo Está Castigando El Conteo Otro Foul Otro Foul Que No Ve Mister Kong Otro Foul Que No Mister Kong Por Estar Distraído Peleando Con El Dragón Muerte Así De Esta Manera Lo Va A Castigar Willow Brook A Prince Y Perion El Mismo Caso Está Haciendo Más Que Atacado Dragón Muerte Hacia Silver Wolf Lo Agarras De Esta Manera Y Lo Hace Volar Un Lado A Otro Lo Agarró De Las Orejitas Y Lo Puso A Volar Como Si Fuera Una Linda Palomita Así Vimos Volar A Silver Wolf Lo Y La Gente Ya Reaccionó La Gente Está Gritando La Gente Se Mete Con Los Rudos Es Un Ambiente Increíble El Que Tenemos Este Primer Domingo De Vacaciones Que Esperemos Están Disfrutando Todos Ustedes En Compañía De Toda Su Familia Un Saludo Para Todos Déjenos Déjenos Sus Mensajes Déjenos Sus Saludos Sus Comentarios Eso Vale Oro Para Nosotros Los Leemos Les Contestamos Y Ahora Vamos A ver Cómo Se Van A Llevar A Silver Wolf Y A Principio Arión Que Viene De Llegar De Costa A Costa Y Lo Toma Silver Wolf Que Es Desde La Segunda Con La Patada Doble Dejando Tendidos A Estos Rufianes Que No Habían Dado Un Segundo De Respiro Ya Se Iba Dragón Muerte Pero Lo Detiene Silver Wolf Y No Lo Deja Ir El Rebote En Cuerdas Para Willow Viene De Vuelta Y Arión De Esa Manera Se Lo Lleva Con Ese Lazo El Cuello El Castigo Por Silver Silver Wolf Que Tiene Y Se Va A Cobrar Todas Las Que Le Hizo Este Que Es Lleva Volte Y Contra Esquineros Del Otro Lado Arión Castigado Al Hombre Que Trae Esta Tarde Noche La Playera Del Papi De Todos Nosotros Eddie Guerrero Se Rebota En Cuerdas Y Se Lleva De Esta Manera Abuelo La Patada Doble Dejaron Retumbando Nuestra Cámara Más Cerca Nadie Que Nosotros Tenemos Patria Willow Perdón Que Esta Sufriendo De Los Embates Ahora De Los Técnicos Pero Que Gran Entrada También Tenemos Que Ambientazo Estamos Viviendo Castigo Hacia El Esquinero Rebota De Arión Que Es Lo Que Va A Ser Silver Wolf Pide Cancha Pide Espacio La Doble Patada Para Este Que Es Dragón Muerte Y Que Está Saliendo Del Encordado Queda Simplemente Willow El Brooks Está Haciendo Castigado Por Parte De Estos Los Técnicos Que Sufrieron Pero Están De Regreso La Patada De Silver Wolf Para Deshacerse De Este Willow Vamos A ver A donde La Llevan Que Es Lo Que Van A Hacer De Esquina Esquina Va A Ser El Castigo Willow Que Sufre Viene Silver Wolf Con El Ante Brazo Le Va A Replicar Ahora Arión No Lo Sientan Ahí En El Esquinero Que Es Lo Que Va A Hacer A Dios La Patada Doble Al Muslo Simplemente Así Principal Dejando A Willow En Las Condiciones Va Al Ataque Doble Por Parte De Arián Y De Silver Wolf Hacia Ahí Está El Ataque Otra Vez Al Dos Contra Uno Pero Ahora Son Los Técnicos Los Que Están Yendo Hacia Este Lado Al Dos Contra Uno La Patada Y Por Porte De Príncipe Irón A Dragon Muerte Silver Wolf También Ahí Lo Levanta Y Lo Va A Sentar En El Tercer Tensor Y Le Va El Raquetazo A La Esbalda Va Buscar Distancia Va Buscar Espacio Allá Va Silver Wolf Y De Esta Manera Con Las Patadas Atacando Al Dragón Muerte Han Limpiado La Casa Han Acabado Con Los Rudos Y Willow Brooks Dice Que Saque A Uno El Conteo Rápidamente Por Parte Mister Kong Dice Que Saque A Uno Pero Llega Príncipe Y Así Lo Recibe Con La Patada Luego El Cachetado Por Parte De Silver Wall Para Recibir Al Dragón Muerte Allá Va De Lado A Lado De Esquina Esquina Y Luego Este Es Príncipe Ariad El Golpe Con El Codo Allá Va La Patada La Patada Al Rostro Otra Otra Dice La Gente Pero No Va A Así La Patada Por Parte De Silver Wolf Dora 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 Dice La Gente Allá Va De Lado A Lado Allá Va Príncipe Orión Para Castigarlo Así Con El Codo Allá Va Silver Wolf Así Lo Va At Atacar También Con La Pierna Hacia El Rostro La Patada Por Parte Del Luchador Técnico Así Los Está Castigando Al Dos Contra Uno Como Ataquen Los Rudos Ataquen Los Técnicos Rebote En Cuerdas La Pasada De Esta Manera Se Lo Silver Wolf Que Lo Que Va Intentar Hacer Allá Está En Las Alturas Con La Placha De Estilo Zapito El Puro Estilo De Guerrero Dos Tres Eliminado Willow Bruce Laba Para Arriba También El Dragón Muerte Otra Vez Atacando Al Dos Contra Uno Allá Va Rebote En Cuerdas El Lado Al Lado La Pasada Hacia esta Manera La Caída Fuerte Por Parte Del Dragón Luego Se Lo Va Llevar Así La Cruzeta Las Piernas Se Lo Está Llevando Con Este Tipo Cangrejo Se Lo Está Llevando Se Está Rindiendo Se Está Rindiendo Se Está Rindiendo Ya Se Rindió Ya Se Rindió Señoras Y Señores Los Ganadores De Esta Segunda Caída Son Los Técnicos Ahí Los Técnicos Reaccionaron Rápido Y Se Han Llevado Esta Segunda Caída Ahí Está La Victoria De Estos Técnicos Que Supieron Revertir Y Supieron Quitarse El Dominio De Estos Rudos Están Gritando Que Fuera Y Viene El Castigo De Nueva Por Parte De Silver Wolf Para El Dragón Muerte Que Ya Se Iba Para Abajo Ahora Si Ya Se Bajó Vamos A Ver Nos Queda Una Caída Está Empatada Esta Lucha Esta Lucha Que Es La Lucha Especial De Esta Noche Tenemos Dos Vas La Semifinal En Donde Esta Lucha No Estaba Programada Pero Es Una Contienda En Donde Tendremos Sorpresas Ya Verán Ustedes Más Adelante Y En Cuanto Nos Indique Mister Con Que La Tercera Comenzamos La La Tercera 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 Caída Está Pidiendo Tiempo Willow Brocks Y Agente Rápidamente Metiéndose Con Este Luchador El Grito De Olé Otro Grito De Olé Ahí Está Willow Blocks Haciendo Estiramientos Para Enfrentar Haciendo El Wall Así Que Está Todo Listo Para Iniciar Esta Contienda Esta Tercera Caída La Última La Última Para Ver Quién Será El Que Se Lleva Esta Lucha Está El Relevo El Que Va Al Vintrar Es Prín Torión Así De Esta Manera El Grito De Príncipe 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 Está El Grito De Arreo Los Ruros Pero Rápidamente La Gente Sabe Que Apoyar Y Ahí Está Príncipe Orión No, pues no quieren a Willow Brooks Ahí está la patada por parte de Willow Brooks Lo dobla y lo pone así Va al rebote en cuerdas del lado a otro Del lado al lado el salto por parte de Willow Ebre asalto del tigre por parte de Príncipe Orión Luego así de esta manera lo recibe Y luego el helicóptero y las tejeras Que se lo lleva hacia uno de los costados A pesar de que se duele del brazo izquierdo Príncipe Orión, allá va buscando las alturas Así de esta manera, el enganche se lo lleva hacia uno de los costados Por parte del echador técnico, allá va a buscar otra vez las alturas Se lo está llevando ahí, lo sienta en el esquinero La pata, vamos a ver que intenta este Príncipe Orión Busco más altura, lo va a intentar Lo intenta así de esta manera, se lo lleva con estas tijeras Hacia uno de los costados, allá va Willow Brooks Lo recibe así, el raquetazo por parte del luchador técnico Busca en las alturas, busca en la tercera Así, el rebote, de esta manera se suelta Va, otro rebote en cuerda más Las tijeras así de esta manera, se lo está llevando Y así está acabando con Willow Brooks El cámara ingresa, el dragón muerte Que lo recibo con esta patada Allá va de lado al lado Para castigarlo así con este código rojo Allá va, el contra de uno Dos, solamente dos por parte de Mr. Kong Porque entra Silver Wolf A cortar el castigo El grito de Silver, Silver El grito de vamos Silver, Silver Allá va De esta manera no lo puede levantar Ahora sí a la segunda Se lo lleva así con este suple Ahí está el conteo No, dos Solamente dos Porque Willow Brooks Jala Silver Wolf Para cortar el castigo Allá está Lo va a castigar Con este francotirador Sí, es un francotirador Ahí Cuidado, se está rindiendo No, así la patada De esta manera Por parte de Principarian Están haciendo Muy buenos movimientos Así de esta manera La resortera Se lo está llevando ¡Sí! La resortera El conteo Uno Dos Solamente dos Vaya manera De Principarian El grito El grito de Dragón Dragón Allá va de lado De un lado a otro El rebote en cuerda Lo azotas De esta manera Lo castigo con las piernas Así Se lo está llevando El conteo Uno El conteo Dos Tres El conteo Por parte de Willowbrooks El conteo Uno Dos Tres Señores Señores Los ganadores De esta contienda Son los rudos El banco de los rudos Y daos muerte Se ha llevado Esta contienda ¿Qué manera de terminar la lucha? Primero francotirador Recordando las abres de Hitman Heart Después la movida por parte de Dragón Muerte También Ahí Terminando esta lucha Y la lanza Que propina Este Willow A Príncipe Arion Y ahí queda Nuestra lucha especial La tercera de esta noche Nos quedan dos Señores y señores La presencia de Mephisto El Kaisers del Infierno Y nuestra lucha semifinal Sorpresa En momentos estarán Ustedes disfrutándola Por ahora Los invitamos a que le den like A que activen la campanita Y a que nos sigan En todas nuestras redes sociales Para que disfruten De gran contenido Luchístico Principalmente la ciudad de Toluca Y del Estado de México Continuamos amigos De Lucha Libre Entre nosotros Luchístico 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 Gracias por ver el video.